Andale, si, si, vente, vente, te voy a hacer team, vente, vente, claro, claro, team, si, 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 team, 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 claro, 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 vente, si, si, tu también, tu también, vengas de pronto, claro, claro, camiones Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy chicos, quiero decirles que el servidor de OnlineMC fue completamente, o sea, totalmente un éxito Es decir, lo anuncié y todas las personas, creo que todas las que vieron el video en el cual presenté mi nuevo servidor, entraron pero, o sea, como si les hubieran dicho que ya es la hora de salida de la escuela, ¿sabes? O sea, es que no manches, y quiero decirles que por tanta gente, o sea, tantísima gente que entró, el servidor explotó como no tienen una idea O sea, se buggeó todos los ma... es que no, o sea, es que fue una locura completamente increíble Y pues quería decirles que para los que no les dejaba entrar desde el lobby, que, o sea, que entraban y registraban y decían login, ta, 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 ta Y no te metía, era por eso mismo, porque había muchísima gente Así que están, eh... ahorita ya se puede entrar Pero, el servidor, o sea, la modalidad de Skywars, en este momento se encuentra al mantenimiento Porque decidimos hacer la gran actualización Actualmente, ustedes han visto solamente tres mapas de los que he hecho ¡Tres! ¿Y saben cuántos realmente llevo? Llevo alrededor de ocho mapas creados, o nueve Ya ni me acuerdo cuántos llevo, es que llevo muchísimos Así que la próxima actualización va a ser una locura ¡Una locura, amigos! Que no saben, y si no se quieren perder los mapas que llevo y todo ese rollo Pues me deberían seguir en StreamCraft Para no perderte ninguno de mis directos, no olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte, simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Todos los mapas que he hecho, los he streameado por StreamCraft Así que si quieren verlos, de hecho igualmente hay repeticiones en la plataforma Por si, dado caso que quieran ver el... 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 Cómo creé el mapa, cómo lo hice, todo ese rollo Aunque creo que voy a hacer un... un... un cámara rápida después Pero no estoy seguro porque lleva mucho tiempo hacer esto Vamos a jugar otra modalidad que está muy buena Y que igualmente se las quería presentar en este video Bueno, como ya saben, está Skyward, ¿no? Pero también hay otras modalidades En esta... en esta ocasión vamos a jugar Knockback PvP Pero también existe una modalidad para practicar el... Es que esta... 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 Es que no, amigos, es que es increíble Y bueno, chicos, ya nos encontramos de vuelta en Knockback PvP Y quiero que vean la locura que hay aquí Bueno, primeramente que nada, les quiero decir que hay kits O sea, aquí es la primera Hay kits que, básicamente, tú puedes elegir el que quieras A mí mi favorito es el del conejito Porque van a ver... van a ver... van a ver... Es que esto es genial, amigos Esto es genial No quiero que me hagan focus Así que voy a tratar de que no me encuentren Así que me voy a dar la vuelta por aquí Me voy a dar la vuelta por aquí La, 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 la... y me lo metí Ok, y vean, vean Se va a hacer... o sea, es como que un... No, 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 no Espérense, espérense, espérense Me tengo que relajar, me tengo que relajar, me tengo que relajar Uh, 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 hola, amigo No me... no me dispares, no me dispares No, 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 amigo, 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 amigo A ver, te voy a... te voy a tirar No, no, es con esto, es con esto, es con esto Con puño... no, 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 campeón Campeón, ahí está, lo tiré Y... no, ¿me viene? ¿Tú me vienes o no? No, ¿verdad? ¿Verdad? Es que no puedes llegar hasta acá, campeón No puedes... ala, 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 ala Hizo el block drop este vato Es que este vato tiene el kit de los bloques, ok Ahí viene uno, ahí viene el otro Hasta luego Estoy matando a todos, amigos A ver Time Set Die ¡No! Quería poner el tiempo de día A ver, espérate Quiero ponerlo de día Eh, time Set 9000 Espérate Esto ni se la espera Es que ni se la espera Es que si... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No alcanzo! ¡Uh! Me salvé, me salvé Ya ven por qué quiero este kit O sea, porque es hermoso este kit Cada vez que mato a una persona Me dan una zanahoria Para poder brincar Espera, espera No, 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 no Dablo, 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 dablo Dablo ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Estás a un bloque A un bloque A ver, a ver, a ver, campeón Un bloque A ver Es que porque no tengo... Dos, dos kits, dos kits ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Hola, campeón! Tengo cosas que arreglar contigo, eh Tengo muchas cosas que arreglar contigo en este momento Hasta luego, bro Que te vaya bien Duraste mucho para lo que debías Bloques ¿Por qué tengo bloques? No tengo idea No tengo ese kit Mapa, amigos Este mapa Venga, hasta luego, campeones Venga, hasta luego Nos vemos, nos vemos, nos vemos Nos vemos Hasta aquí, aquí, aquí Hola, hola Hola, adiós Adiós, adiós Adiós No, 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 no No, no, no Ah, y luego los bloques desaparecen, eh No crean que se van a quedar para siempre los bloques que ponen los demás Demonios ¡No me! ¡Oh! ¡Quil para mí, kill para mí! ¡Uy! ¡No! ¿Por aquí? ¿Y luego por aquí? ¡No! 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 ¡Nadie viene! Nadie, nadie viene mis Mis, 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 mis Mis universos, ¿sabes? Mis universos Ok, ok Tú Tú, 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 tú ¡Hala! ¿What? ¿Cómo lo mataste con un huevo? ¿Cómo? ¿Ese kit cuál es? Yo quiero ese kit A ver, espera, espera, espera El kit del huevo ¿A poco lo mato con un huevo? ¿Es neta? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? No Pero déjenme salir de aquí Es que ni siquiera puedo salir Es que hay demasiada gente Hay demasiada gente Toma ¡Toma! ¡No juegues este kit! Es el mejor forever Se me hace que hay un hacker Barra fly Game A ver, a ver ¿Cómo se llama el hacker? A ver, campeón A ver, campeón A ver Joshua Creo que se llama Joshua O algo así A ver, espérate, espérate, espérate Es que necesito ¡Necesito volar! Ah, modo espectador Modo espectador Espérate Modo espectador Me pongo Me bajo Y ya se salió ¡Ah, miedoso! ¡Ah, miedoso! Dije cómo se llamaba Y se fue ¡Ay, el miedo! ¡Ay, el miedo que tienes, campeón! Vamos, vamos, vamos A ver cuál es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Toma 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 Ah, no te mata ¿What? ¿Por qué no te mata el huevo? Eh Eh, ya me estafaron ¿Me han estafado? Eh, ¿qué pedo? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿Para nada? Sigo prefiriendo el kit del conejo O sea Del conejo de una, ¿sabes? O sea Súper ¡Ay! Se me crasheó el juego, amigos Se me ha crasheado el juego con un demonio Ahora sí, chicos Volvemos a la siguiente partida La anterior Pues se petó Pues porque me explotó el Minecraft Así que Ya También otra cosa que hice Antes de iniciar esta partida Es cambiar la interfaz Para que se viera un poquito más pequeña Quiero ver la diferencia Si en los videos se ve mejor Si se ve peor Así que También ustedes déjenme en los comentarios Si les gusta la interfaz Así como que más pequeñita O como la tenía antes Que era así como que Más grande Y ocupaba más espacio en la pantalla Así que vamos a empezar con este mapa Que no O sea, este mapa no lo he jugado, brother Este mapa no lo he jugado ¡Oh, bro! A ver, quiero ponerme primero el kit Y todos los que están aquí Me van a hacer un focus Es que me van a hacer un focus Que voy a tener que salir corriendo, ¿sabes? Corre, cubo Corre, corre, cubo Corre, corre, cubo Corre, cubo Corre, cubo Corre, cubo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Llega hasta la esquina Llega hasta la esquina Ok, ok Aquí, aquí Véngase, perros Vénganse, vénganse Eje, te caíste, perro Eje, todos se andan cayendo A ver A ver si tú llegas A ver, ¿vas a llegar o no? Sí, ya va a llegar Sí va a llegar Pero me va a matar ¡No! Lo maté Lo maté Sí, lo maté, lo maté, lo maté Oye, ¿por qué? ¿Por qué el Ladymon me puso las coordenadas Y los hacks arriba a la izquierda? Ándale, sí, sí Vente, vente Te voy a hacer team Vente, vente Claro, claro Team, sí, sí Team, team, team Claro, claro, claro Vente, sí, sí Tú también, tú también Vénganse, foto Sí, sí Claro, claro ¡Campeones! ¿Qué se creen? ¿O aquí? Uh ¿Venemos para aquí? ¿Venemos para aquí? Vente, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? ¿No quieres foto? ¿Quieres foto? ¿No? ¿Quieres foto? ¡No! No, no quiere foto No quiere foto Uh Uh Vente, vente Vente, vente Esperate, esperate No, no, corre ¿Cómo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Uh Ahí está Ok Ahora sí, vénganse Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Ok ¿Uno menos? No ¿Otro menos? Ay, ese menos fui yo Me voy a quedar en el medio Voy a empezar a pegarles a todos ¿Sabes? Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse No hay miedo, no hay miedo Cero miedo, cero miedo, cero miedo ¡Me salvé! ¡Me logré salvarme! ¡Soy como! ¡Uy, no! Y puede entrar a las partidas Y que no me hagan tanto Entre comidas ¿Sabes por qué? No es normal No es normal Déjame te cuento Que vengan Tantas Bueno, ya Justamente ahora nadie viene a por mí, ¿verdad? Justamente ahora nadie viene a por mí Uy, le pegué No le pegué, no le pegué Toma No ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No me pegues otra vez! ¡No me pegues otra vez! ¡No me pegues otra vez! ¡Ves, campeón! ¿Cuántos maté? ¿Cuántos maté? ¿Cuántos maté? ¡Ninguno! ¿Cuántos he matado? Ninguno todavía No he matado a ninguno todavía Ok Ok, ok, ok No, no, no No, no me des con la espada No me des con la espada, campeón ¡No me des con la espada! ¿Sabes qué es lo que mejor que puedo hacer? Irme de aquí Irme de aquí Pero con la cara destapada Hijos de puta Ah, sí Hola, campeón Hasta luego Que te vaya bien Que te vaya mal No importa No es mi problema ¡Mi problema! ¡Uh! Vente ¡Venir! ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Uh, uh, uh! Ok, ok Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto ¡Hola! ¡Adiós! Otra kill para mí Ya llevo varias kills, eh Ya llevo varias kills Parece ser que no Pero sí ¿Una zanahoria? ¿Con una zanahoria en la libro? ¿Con una zanahoria en la libro? Mis 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 Mis, mis, mis Mis universo Mis universo Mis España Mis Ok, ok Tengo una zanahoria ¡Uh! ¡Uh! ¡Tudo, tudo, 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 tudo! ¡Hasta luego! Oye Oye, campeón Oye, campeón ¿Tienes knockback? ¿Tienes knockback? ¿O eso del knockback Te lo dejaste en tu casa? ¿O vas bien lajeado? No entiendo nada Y como les decía chicos La modalidad de knockback pvp Es una modalidad Que probablemente Muchos de ustedes no conocían Pero los invito a jugarla En mi servidor PlayOnlineMC.net Igualmente toda la información La voy a dejar aquí abajo En la descripción Estuvo bastante épico A lo mejor Y jugar modalidades diferentes Está chido Porque no siempre Skyward Este otro Y de mientras También les quiero decir Que el mantenimiento De Skyward va a estar O sea La actualización de Skyward Va a estar épica Épica Pero Épica amigos O sea Vamos a aumentar la RAM Vamos a aumentar Todo lo que sea necesario Para que el servidor Vaya 10 de 10 Todo el tiempo Así que eso chicos Eh Sin nada más que decir Les quiero decir También Ay Sin nada más que decir Les quiero decir O sea ¿Qué tiene de lógica eso cubo? Una cosa más que les quería decir Es que si quieres ver Cuando haga los mapas De Skyward Pues sígueme En StreamCardbrother Ahí Ahí están todos los Todos los directos De hecho si tienes Si quieres Si no tienes ¡Eh! Sí Tienes ganas de ver A alguien Construyendo un mapa De Skyward Y a lo mejor No estoy en vivo Igualmente en StreamCraft Están las repeticiones Por si acaso Quieres ver Cómo construí El mapa Ya construí El mapa De youtubers Un mapa De básquetbol Un mapa De ¿Cómo se llama? De helados Un mapa De hongos O sea De Mario Es que no O sea Es que hay una cantidad De mapas impresionantes Amigos Así que eso chicos Yo soy Como Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós